Muchas veces me preguntan cuál es mi recomendación, cuál es la mejor cartera o cuál es la mejor bolsa de Diana Yepes. Y la verdad todas son mis bebés, todas son bolsas que yo he diseñado desde el principio, pero este es un bolso muy especial. Este es de la nueva colección de Satori, es mi colección de primavera y este es el modelo Mini Giovanna. Lo hice desde mi primera temporada y si alguno de ustedes quiere comprar un bolso de Diana Yepes, yo les recomiendo que sea la Mini Giovanna porque es un modelo icono, es un modelo coleccionable y que lo he hecho desde el día 1, donde en cada colección pongo todos los elementos de la inspiración para crear el nuevo bolso. Tiene una tira crossbody que la pueden sacar y meter en el bolso, es pesado o suave, así que se los recomiendo un montón. Gracias por ver el video.